¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y les deseo una feliz navidad y próspero año nuevo. En este video lo que vamos a hacer es les voy a mostrar como agregarle transparencia parcial a una imagen, es decir que solo se le quede transparente la mitad. ¿Para qué nos puede servir esto? Como recordarán hace unos videos anteriores les dijimos que tomamos un curso para mejorar el desarrollo de aplicaciones web que desarrollamos en PHP, Javascript, HTML y MariaDB. Así que esto nos puede servir para ponerlo de fondo de pantalla y que esté degradado con un color oscuro. Para ello vamos a utilizar esta imagen que está aquí. Todo esto lo vamos a hacer usando herramientas libres. Vamos a abrir Jim, que es su versión 2.8 y arrastramos la imagen hacia acá. Y lo que vamos a hacer es irnos aquí a las capas, damos clic y seleccionamos añadir. Añadir máscara de capa, no me suena. Añadir máscara de capa. Y le ponemos aquí en iniciar en blanco opacidad total. Le damos a añadir y listo. Y bien, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta de mezcla que viene siendo esta. Y va a ser tan fácil como hacer esto. Iniciamos desde aquí y ahí va a ser el degradado de aquí hasta acá. O puede ser también así. O así. O así. Y pues ya eso puede ir en nuestra página, en el login o en la página principal. Ya por último lo exportamos. Aquí en exportar como o con mayus control el. Que vendría siendo shift control e. Y ya te manda directamente. O simplemente aquí en exportar como. Le ponemos el nombre de la imagen exportada. Y de preferencia elegimos el formato png. Le damos a exportar. Le damos a exportar. Se exporta y aquí está. Bien, como ya la mandó. Creo que algo hicimos mal. Vamos a mandarla. Supuestamente. Creo que la mandó como jpg. Supuestamente el que más soporta el formato de las transparencias. Es el formato png. Punto png. Tal vez fue que no le puse aquí la extensión. Exportar. Exportar. Ahí está tardando un poco más. Y como pueden ver. Ahí se guardó la transparencia. Y así lo ponen. Se va a ver hasta aquí. Y medio degradado. Y bien amigos. Espero que les sirva este pequeño video tutorial. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Y muchas gracias por. Dedicarle un poco de tiempo al video. No olviden compartir. Y puntuar. Y comentar. Y bien. Cualquier detalle. Ahí estamos a la orden. Saludos. Y hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.